Internacional de un proceso de compañía internacional de experto en desmantelación que ya comenzar a inventar compañía para poder participar en la Ustad de Beden, en el estaco, en la desmantelación de enfermería en Arroba de Nozá. ¿Se puede tomar una nota de esa? Sí, nos ha tomado una nota de manera de nuestra visa. El ideal para Arroba está para abrir por lo menos 20 o 25 horas más. E si realmente lo ayuda a la economía, lo ayuda a los trabajadores, para mejorar la economía y la economía del país de Arroba. Pero si no llega a la eleva, con el abuelo aquí mirando, ya acaba, no está rentable, a pesar de que el precio crudo está bajando, a pesar de que el precio está bajando, entonces, principalmente en Arroba no se quiere aumentar el precio corriente, lo cual es un poco más político. Pero, pero, ya acaba, no está rentable para la gente, que está bien operando en la refinería, comprar crudo, barato, refiner, y revender. Ya acaba, no está, no está, lo cual es lo que va a leer, lo cual es lo que nos va a leer, lo que nos va a leer, que es un petróleo, a teoría de la Comunidad Arroba, pero si así no tiene ninguna alternativa más, verdad, va a agotar, de la razón alternativa, lo que quiere, por desmantelar la refinería, lo que dura por lo menos 3 años, va a ser entrada, y en la entrada, lo que va a ser su ser, lo que quiere invertir, lo cual es más bueno, no es por así, el turismo. También, si no tiene posibilidad, para otra gente, de la refinería, comidas a largo plazo, no te quiere, mejor nos deshací, porque es un lugar mucho bonito, para que la cultura de hierro de ellos. ¿Qué es mi interés para adaptarse a Nicolás? ¿Cómo lo va a hacer? Me avisa, si no tiene posibilidad, invertir, hacer unos esfuerzos, lo cual no es por, mejor, para años largos, no es así, lo cual es el turismo. Y el lugar es un buen sitio, a pesar de que el lugar, su suela, basta 7G, pero en otro país, en el cual no es así, está coba, coba, y llega a una distancia, basta profundo, baja cemento, después tiene que tener, y desde 5 o 6 años, va a matar, crecerse, que nunca hubo imaginado, que hay una refinería. Consequentemente, Plantini, Pero no se veía, en dirección, ¿no? Está bien. Gracias.